Han Seok Njo está jugando la final de Roma octava del otro lado Francisco Valencia ni más ni menos en esta que es la cancha número 2 del abierto jugando un muy buen partido Han Seok donde la regularidad y la constancia termina siendo la variable que pueden dar el cambio a decidir quien fuera o no el cambio Viene por parte de Joe que hizo bien en cantar justamente el punto y lastima que ahora se está precipitando está apurando la intensidad que es todo lo contrario a lo que dije hay que meterla hay que jugar con tranquilidad aquí es el momento Esas bolas lastiman mucho si, si, bien jugado Borio Bochazo de nuevo Valencia con la derecha jugando muy bien 40 iguales una lástima se precipita Puntazo de Valencia y gran cierre y gran cierre de este game un rato que tiene que haber un rato en la derecha